Amor Gracias por tus besos Por tantas caricias Mil gracias te doy Pues tú eres en mi vida El más bello sueño Mi única ilusión Amor Cuando estoy contigo No me falta nada Siempre brilla el sol Pues tú Por tu gran cariño Eres el consuelo De mi corazón Amor Eres lo más bello Lo más importante Que me ha sucedido Bendito Dios Porque te puso en mi camino Porque yo vivo Desde que te conocí Amor Eres el motivo Que me da la fuerza A seguir viviendo Si estoy muy mal Si estoy muy mal Tú me consuelas Con tus besos Yo entre tus brazos Por tu gran cariño Mil gracias te doy Amor Si tú quieras Cuánto te amo Y quedaría Quedaría mi vida por ti Amor 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 Eres lo más bello Lo más importante Que me ha sucedido Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Porque te puso en mi camino Porque yo vivo Porque yo vivo Desde que te conocí Te conocí Amor Eres el motivo Que me da la fuerza A seguir viviendo Si estoy muy mal Tú me consuelas Con tus besos Y entre tus brazos Por tu gran cariño Mil gracias te doy Amor